Pinta al árbitro ¡Ale! Abra, Celestial, Argentina Me engocará el centro El peor por abajo E-Maus Qué buena El María más buena Me querido Andrés por el María ¡Vamos! 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 Va Messi contra Luis Citallero Le va a pegar Messi ¡Vamos! 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 ¡GOL! 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 ¡36 años pasaron el último gol! ¡GOL! 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 Guadalajara ¡Qué bolazo ya escuché! Mi��도, ¿quéació? 3 a 2, pausa a 0, falta una enormidad todavía Tocan el pole entregando la pelota para Julián No deja Julián atrás, viene para Edson, si te gusta la mente Edson Pente para Leo, pasó la pelota para Alexi, viene y está Vamos a pal Deja que Alexi toca para ver si pasa de Paul Si abre Julián, va para Julián Y espera a Alexi, y espera a Alexi, y espera a Alexi ¡Cuidado! 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 ¡Penal para Francia! ¡Penal para Francia! ¡Penal para Francia! ¡Penal para Francia! ¡Ha sido peligroso! Por eso, hasta el final Hasta el final ¡Hasta el final es que luchar! ¡El vivo contra Mbappé! Y va a pegar con TOA ¡Cara en la corta! ¡Va Mbappé! ¡Va Mbappé ¡Mbappé! ¡Vamos! ¡El vivo contra Francia! ¡Ey! ¡No gana Argentina los day luz! ¡Vamos argentinos con todo! Vamos eh! ¡Vamos que falta! ¡Vamos con todo! Vamos quedarse con todo ¡Vamos! A luchar hasta el final la cambian toda, va a poner el P barrera bajo a por el medio vio de transito vio de transito y po losti media vuelta a la vuelta que pasa? voy al p**róndo así es el fútbol busca por afuera la tripada Coman contra dos falta podinario que sigue el árbitro Deja la tarta por aquí el Divo, lo toma el Divo, lo toma el Divo, lo salvamos. Ya está, ya está, ya está, ya está. Lo pide Leo, va para Messi, apunta Leo, va Messi, apunta, y para... ¡Bien, bien, bien! Vista el árbitro. Arranca los primeros 15 minutos. Acelera Leo, buscó los paredes con Alexi, va bueno, va para Messi. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, rebate! ¡Cruca la ventía, mantiene el arco! ¡Uuuh! ¡Bien, papá! Vista el árbitro. Arranca los primeros 15 minutos. ¡Vamos, Argentina! Las tiras largo para el Ontario del otro. ¡Está gritando, eh! Lo deja para Messi. ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Va para el Ontario del otro! ¡Lontario del otro! ¡Tengo la cabeza ahí! ¡Bien! 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 ¡Gol! 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 ¡Demessi! 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 No tienen que remisen la jugada del arbitro Pasa el gol de Messi Al tres cuadros Del segundo que es el progreso ¡El club! ¡El club! ¡Gol! 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 ¡Gol de Messi! ¡Gol de Messi! ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡Gol de Francia! ¡Gol de Francia! ¡3 a 3! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡3 a 3 señores y señores! ¡3 a 3! ¡El gol de Mbappé! ¡Jugando en la final! ¡Inolvidable! ¡Con las condiciones! ¡Vamos a Argentina! ¡Vamos a Argentina! 3 a 3 el partido No lo rendimos antes Ahora vamos a rendir a Niloco Niloco, nadie, vamos Nesqueda la pelota ahora A conjunto de Francesc en violar ¿Qué pasó? Como manita, pero alquero Topo al vivo Topo al vivo, una pelota sensacional Una pelota sensacional Va contentivo Va en papel contentivo En papel Gol de Maza La toca ahí La toca, la pega muy fuerte Va Messi ahora Primero final de Argentina Irá Ledo Así va Messi Contra Loris Valedo Messi Gol 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 Hoch Gol 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 ¡Diva la Haga! ¡Bien, bien mamá! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Ilvenido viejo nomás! ¡Par Chomení! ¡Par Chomení! ¡Bien! ¡ headquarters! ¡Argentina es mi vida! de mi corazón, va Paredes, va Leandro, va Paredes le va a pegar Leandro, contra Brice, va Paredes, Paredes ¡Gol! 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 ¡No hay que contar con nosotros! Le va a pegar tu madre ¡Más contra el Divo! ¡Vamos Divo! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a Divo! ¡Por la Campa del Mundo Argentina! ¡Montiel! ¡Gol de Colomarí! ¡Gol de Colomarí! Si convierte Gonzalo Montiel, si convierte Gonzalo, que mira será campeón del mundo. ¡Va Montiel! ¡Va Gonzalo! ¡Va Montiel! ¡Va Montiel! ¡Va Montiel! ¡Va Montiel! ¡Aquíos! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Va Montiel! ¡No existe para no echarla! ¡No existe para pelearle a Leo! ¡No es Rosario! cumpleaños pero hay que quedar siempre el campeonismo el muro gracias que motivo es que El mundo tiene 36 años y entonces me pido abrazos, gracias Leo, yo soy una leyenda, yo soy una grande victoria del polo mundial y el mundo, el mundo te reconoce y la historia del mundo, te reconoce, no voy a decir, gracias, gracias por el orgullo, pero grandes muchachos, somos campeones del mundo, somos campeones del mundo, somos campeones del mundo. ¡Aegustina, mi vida, aegustina, mi corazón, que suena, estoy 36 años y mean en todo el mundo, con la leyenda, con el rey del fútbol mundial, con 10 meses a la cabeza. ¡Aegustina, embellida! ¡Aegustina, embellida! ¡As thankyou! ¡Aegustina, embellida! ¡Aegustina, embellida! ¡Aegustina, embellida! ¡Aegustina, embellida! Es un sentimiento, no puedo parar ¡Olé, ole, ole! 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 ¡Cada día te quiero más! ¡Tenido! ¡Vamos! ¡Vamos loco! ¡Vamos frescos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¿Por qué no vamos a entender? La vida es el re-ribo ¿Cuántos años ya lloré? ¡Presente se terminó! La vida es el re-ribo